¿De dónde vienen? Solamente, hermanos, sabe Dios cuando te capacitó con esas fuerzas. Amén. Un día, hermanos, yo estaba trabajando con el hermano Alejandro y, hermanos, yo y un brother que se llama Pablo agarramos un costal y yo siempre lo digo, hermanos, porque yo me quedé sorprendido. Amén. De ver la fuerza de este hombre, amén. Y estábamos, hermanos, trabajando con el hermano Alejandro y yo y Pablo agarramos un costal y los dos íbamos temblando porque aquello era pesado. Y hermanos, hermano Alejandro, hermano Oca le decimos, hermano Flores agarró ese costal y dice, así, dice y tiró ese costal para adentro de la camioneta con una sola mano y dije yo, guau qué fuerzas tiene este hombre. Y él dice, ah, no, hermano es que estoy grande, decía es que estoy grande, decía. Pero, hermanos, son fuerzas que Dios da, amén. Son fuerzas que Dios da. Pero en esta noche, hermanos, quiero que ustedes cubran esa fuerza que está en el interior de usted. Amén. Y hermanos, Dios, hermanos, manda a su ángel, al ángel de Jehová, y va, hermanos, este ángel y visita a un hombre que se llama Gedeón. Tómele seguro a la prédica. Este ángel, hermanos, viene a buscar a un hombre que se llama Gedeón que estaba debajo de un árbol cindiendo trigo porque el ejército madianita venía y le robaba las provisiones que le pertenecían al pueblo de Israel. Provisiones que le pertenecían al pueblo de Israel. El ejército madianita venía y se la robaba y lo dejaba en la miseria. Lo tenía así por un periodo de casi ochenta años. Y este hombre, hermanos, estaba temeroso. Pero en sí, hermanos, Dios lo había capacitado con una fuerza interior que lo hacía ser valeroso. Lo hacía ser valiente. Lo hacía hacer fuerte. Gedeón lo sabía, hermanos, pero cuando Dios no habla, cuando Dios no se presenta, hermanos, el hombre está temeroso. ¿Sí o no? El hombre está temeroso. No sabe lo que es en Dios. Y este hombre está temeroso, hermanos, debajo de un árbol, cubriéndose y cubriendo sus bienes para que el ejército que venía que parecía, dice la Biblia, un ejército de langostas, no se lo robaron. Y es que este ejército, hermanos, Dios le había tenido, le había dado permiso de tener poder sobre la gente de Israel. ¿Por qué? Por la desobediencia, por la idolatría, porque le dieron la espalda a Dios. Pero este Gedeón, hermanos, en sí, era uno como nosotros. era un Alejandro, era un Lucas, era un Benjamín, era, hermanos, un Jorge, era, era, era un hombre, hermanos, era un hombre, hermanos, especial en la mano de Dios. Como usted, como yo, Él sabía quién era. Y Dios, hermanos, lo más importante aquí es que Dios sabía quién Él era. Y, hermanos, Dios envía a su ángel, dice que era, no era un ángel común, era el ángel de Jehová. O sea, que Él mismo. ¿Eh? Y envía a su ángel, hermanos, y le dice, y le dice, hermanos, en jueces, le dice, le dice, hermanos, es frío, ¿verdad? Dice, hermanos, en jueces, capítulo 6, versículo 14, le dice, ve, con esta, tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? ¿No? Hermanos, nosotros pertenecemos a Jehová de los ejércitos. Al más fuerte. Al que no se le puede hacer frente nada. Al que no ha perdido ni tan siquiera una de todas sus batallas. El que no ha perdido ninguna guerra. y hasta el día de hoy, hermanos, sigue salvando a su pueblo. ¿Quieren más información? Ok. Salmo 27, versículo 1, 2 y 3. Para que nos peleamos, hermanos, para que esta palabra, hermanos, la tomemos en nuestro corazón y la hagamos práctica. Sea, hermanos, sus armas, de guerra. Amén. Jehová, dice, es mi salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. como que a este salmón le cabía bien a Gedeón, ¿sí o no? Querían comerle sus provisiones el maligno, el enemigo. Hermanos, Dios sabe quién somos nosotros. Dios sabe cuáles son tus debilidades. Dios sabe cuáles son mis debilidades. Dios sabe que temo. Dios sabe que uno tiembla ante las dificultades, ante las circunstancias. Nadie las conoce, pero Dios sabe cuándo tú tiemblas y cuándo tú temes. Dios sabe, pero aún, hermanos, aunque te pase todo eso, aunque tú deberías de ser, hermanos, un sansón espiritual, Dios sabe, hermanos, que eres humano. Que eres de carne y de huesos y que tiemblas y que temes y que te afliges y que volteas para atrás para ver de dónde viene el peligro. Pero Dios te dice, con esta tu fuerza, con esta tu fuerza, salvarás a Israel de sus enemigos. Y ¿sabes qué, hermanos? Dios, hermanos, a Gedeón, hermanos, lo capacitó con esa gran fuerza, hermanos, que Dios ya sabía que a ese hombre que escogió iba a conquistar. y le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes que el ejército malianita sea mucho e incluso el pueblo de Israel ni tan siquiera se compara a la gran multitud de ese gran pueblo. Y le dice a Gedeón, a a Jehová, ¿y quiénes van a ir conmigo? ¿Quiénes? Y le dice, no te preocupes, estoy capacitando hombres también. Y hermanos, Dios le da la victoria a Gedeón con un poco de hombres. Pero con un poco de hombres, hermanos, pero cada uno de ellos era valiente, valiente como Él. Amén. valiente como Él. Eso que sucedió, hermanos, a la orilla del río, Dios lo planeó. Dios sabía, hermanos, quiénes se iban a llevar el agua a sus bocas con su mano. Dios sabía quién, hermanos, de aquí vamos a conquistar, hermanos. ¿Quiénes de aquí nunca nos vamos a regresar? ¿Quiénes de aquí, hermanos? Vamos a llegar hasta los míos. Él sabe. Por eso nos está capacitando a cada uno de nosotros. Amén. Ahora, hermanos, quiero decirle, hermanos, que Dios lo ha capacitado a usted con una fuerza. Con esta tu fuerza.